¿Cómo se genera más malestar de cosas positivas? Ya está tipificada la ludopatía como una enfermedad. Sabemos que muchos trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Viedma dejan sus sueldos en el casino y esto nos ha generado un gran crecimiento para la ciudad. Nuestra posición va a ser que no se construyan y no se habiliten casinos en la ciudad de Viedma, que se cumpla con lo que debería ser que funcione el Casino del Cóndor. Como está habilitado por Lotería de la Provincia, el Casino del Cóndor es el casino y el de Viedma debería ser un anexo cuando en la práctica vemos que esto es todo lo contrario, que el Casino del Cóndor no recibe inversiones de ningún tipo, que tiene horarios reducidos, que prácticamente no se habilita, no se incentiva tampoco a que crezca, tampoco se hacen inversiones en el hotel que está al lado. Entonces hay un montón de cosas como para analizar, pero creemos que hay que empezar por entender que una ciudad no puede tener un casino en el medio del centro o en el medio de un montón de barrios y sí hacer crecer el del Cóndor como se pensó en un principio. Y nosotros lo que estamos proponiendo concretamente, que entendemos que es la herramienta con la que contamos, es que el Código Urbano, que se tiene que tratar ahora la consolidación del Código, que está en comisión, que ya lo trabajamos y que se iba a tratar la sesión pasada y se bajó del temario porque el Partido Socialista quería hacer una incorporación, es incorporar en uno de los artículos que no se puedan habilitar casinos en el Ejido de Viedma, exceptuando el Cóndor. Si eso está en el Código Urbano, una vez que caiga la habilitación que hoy tiene el Casino de la Ciudad de Viedma, deberá adecuarse al Código Urbano que ya esté sancionado. Siempre y cuando eso suceda, si el resto de los concejales acompañan y logramos que el Código Urbano se sancione antes de diciembre del 2016, que es el momento en el que cae la habilitación municipal. Código Urbano